Me enlazo vía telefónica con la alcaldesa de Hermosillo, Celida López Cárdenas, para platicar pues varios temas, principalmente los trabajos realizados durante su administración. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Karina. Gusto en saludarte. Igualmente, gracias. Buena mañana de jueves, ya casi viernes. Platíquenos, pues mucho trabajo, alcaldesa. Ya la vemos que anda muy activa. Sí, Karina, fíjate, bendito Dios que ya terminando las últimas rehabilitaciones de Recurso Federal. Estamos muy contentos de haber logrado avanzar. Evidentemente, nos hace falta mucho todavía. Es de los temas que más le duele a la gente en Hermosillo, el rezago que hay en pavimentos, muchísimas colonias que tienen 30, 40 años esperando un pavimento. Este creo, sin lugar a dudas, es el problema principal. De nuestra ciudad. Los servicios públicos como recolección de basura, alumbrado público, son servicios públicos muy bien evaluados. Lo mismo el tema de distribución de agua. Recientemente en Hermosillo, ¿cómo vamos? Salió una encuesta de percepción. Así es. Nosotros así lo tenemos también contemplado. Sin embargo, hay otros servicios públicos como este de rehabilitación de calles que sigue costándonos mucho esfuerzo. Nosotros estamos haciendo un corte en diciembre del 2020, Karina. Afortunadamente, somos la primera administración que ya no se fue a pedir deuda a los bancos. Esa es una buena noticia, es muy buena noticia. Sí, porque la deuda a largo plazo, que se pide a 10, a 15, a 20 años, genera una carga financiera enorme. Por ejemplo, como dato, hemos pagado más de 550 millones a los bancos en estos dos años, cuatro meses. Y de esos 550 millones, 403 millones se han ido a intereses. Y esta carga financiera, el estar pagando tantos intereses, de una deuda que se ha contraído en el paso del tiempo. Las últimas administraciones, los últimos 15 años, todas han venido contrayendo más y más y más deuda. Y lamentablemente esto es a lo que nos enfrentamos porque tenemos pocos recursos libres para poder seguir haciendo obra pública. Así es. Y tenemos que hacer un gran esfuerzo para ahorrar, para poder disminuir gasto corriente en gasolina, en nóminas, en viáticos, en asesorías, en rentas de edificios, en talleres mecánicos. Y en el gasto del día a día, para entonces poder, primero, seguir equipando a la ciudad, porque ese es otro gran reto que tenemos. Si nosotros hoy recibimos la solicitud de limpieza de 200 lotes baldíos. ¿Cómo cuestan, no? O, por ejemplo, imagínate que nos llegan 60 solicitudes de podas de árboles o 30 reportes de luminarias de alumbrado público. Todo eso lo tenemos que ir a arreglar con maquinaria. La basura en las calles, alcaldesa, también que es una de las cosas muy sentidas de la gente. Entre ellos, pues ahí me imagino que están estos basureros clandestinos que cuesta mucho. Hay tres dompes, cuatro dompes en una casa. A veces digo, pues, claro que cuesta, ¿no? Sí, es muy complejo. Este tema, por ejemplo, de la justicia cívica, que lo comento por lo que estás diciendo. Ayer, por ejemplo, estuvimos haciendo entrega de una calle, pues, que era una de las más esperadas, ¿no? La Tamaulipas. Y dentro del comentario de los vecinos es, oigan, mire, aquí tenemos al TASTE. El TASTE empezó siendo un almacén y ahorita ya están deshuesando todo. Entran no sé qué tantos trailers al día. Nos van a echar a perder el movimiento. Y así como ese tema, tenemos miles talleres mecánicos que se fueron instalando dentro de las zonas residenciales. En la zona urbana, pues. Sí, y esto, sin lugar a dudas, se tiene que resolver con un sistema de justicia cívica fortalecido. La próxima semana vamos a inaugurar las primeras salas en Hermosillo, donde el juez puede mandar llamar al vecino que está poniendo la queja y al señalado como responsable. Desde el vecino que hizo la cochera más grande porque se le antojó también que su cochera estuviera agarrando la banqueta. Esta falta de civismo y de conciencia, ¿no? Finalmente es uno de los temas que más nos hemos también enfocado nosotros a hacer esta mediación. Y yo sí me siento muy satisfecha del trabajo de un equipo, porque esto ha sido resultado de un equipo. El avance que tenemos en el equipamiento, lo que hemos venido adquiriendo, los 10 camiones recolectores de basura que llegan este año, las bomberas que se van a comprar, las unidades de policía, las otras dos grúas de alumbrado público. Todo esto es un esfuerzo que va siendo constante porque necesitamos que Hermosillo tenga todo lo necesario desde el punto de vista de maquinaria para poder dar resultado. Somos desde hace mucho tiempo lo tenemos nosotros analizando y si juntamos la inversión que hicieron las últimas tres administraciones en equipamiento, estamos por mucho nosotros adelante. Las barredoras, que tampoco teníamos barredoras, recuperamos, rescatamos este servicio de barrido mecanizado. Nunca se habían tenido ocho grúas del año en alumbrado público. Estamos literalmente, ahí sí rescatamos el alumbrado público al cancelar la concesión. Estaríamos pagando, Karina, 18 millones mensuales a la concesión. Que ha sido un tema nada fácil también, pues está también el tema del relleno sanitario, lo sabemos. Yo me he preguntado y pues yo lo tengo muy presente cuando fui a la toma y me río porque digo, sé que es un chambón hacer trabajo público. Sé que es mucho trabajo y me acuerdo mucho cuando tomó protesta allá en el auditorio cívico del Cobas. Y pues eran, es una lista de pendientes los que hay. Yo me pregunto, ¿realmente alcanza una administración? A mí se me hace casi imposible terminar con tantos pendientes, sobre todo porque aquí, mire, nos llega todo, nos llegan los reportes. Digo, es muy complejo el tema de atención y dar prioridades en una ciudad tan grande como es la de Hermosillo. Y bueno, yo me pregunto, ¿son suficientes los tres años? Realmente imposible cumplir con todas las promesas o con todos los compromisos, alcaldes. Eso es una realidad. No al 100% es imposible. Tres años no son suficientes. Mira, yo creo, Karina, que cuando hay un buen equipo de trabajo, la continuidad es muy importante porque la continuidad te permite aterrizar, como bien dices, metas, estrategias. Y en este sentido, por eso es que levantamos la mano. Después de una reflexión, debo decirte, no fue nada fácil. Yo todavía en septiembre estaba muy decidida a no reelegirme, precisamente por lo complejo que es. Porque aquí todo se resuelve con dinero. Y cuando no lo tienes y cuando sabes que vas a continuar haciendo frente a deudas que no puedes evadir, sin embargo, honestamente te digo, la ruta que tiene Hermosillo ahorita es una ruta segura para la ciudad. El rescate financiero que hicimos fue muy importante. La ruta que tenemos de disciplina financiera le permite a la ciudad tener viabilidad para asegurarle a la gente que sus servicios públicos no solamente seguirán como están, sino que lo vamos a estar mejorando cada día más. Ok. Y, alcaldesa, por ejemplo, aquí, ¿qué sigue? Hemos visto el rescate, pues, que se ha hecho. Hay muchos reportes de luminarias. No sé qué está pendiente ahorita. Es prioritario. Ya se acabó. Ayer hablábamos con el titular de Cidú y nos explicaba. Bueno, Karina, pues no hay dinero que alcance. Ya sabemos para tantos reportes, baches, pavimentaciones, rehabilitaciones, calles que nunca se han pavimentado. Ya nos explicaba. Son las últimas obras de este recurso federal que se dio, que llegó y que afortunadamente se aprovechó en las más o menos 31 rutas más importantes en el casco urbano. ¿Qué sigue y cuáles son los pendientes en este cierre de administración? Sabemos que ya mostró su interés para esta reelección. Pero ahorita, ¿a qué se va a abocar el ayuntamiento de Hermosillo? Bueno, mira, el día a día del municipio es intenso. Todas y cada una de las dependencias siguen. Estamos trabajando absolutamente normal, como si no estuviéramos en un proceso electoral. Todos los días, la carga de trabajo que nosotros tenemos, los problemas que tenemos que ir atendiendo desde el gabinete financiero, el gabinete de seguridad, el gabinete de agua potable, el gabinete social. En el caso de infraestructura, estamos en un proceso de licitación de un poco más de 90 millones de pesos, que en los próximos días ya se empiezan a publicar estas licitaciones. Todas son pavimentaciones y casi todas son pavimentos nuevos. En el caso del trabajo que se tiene que hacer en imagen urbana, parques y jardines, bacheo, todo este trabajo que se hace de todos los días continúa. Le hemos dedicado un buen tiempo. Enero es un mes de mucha planeación, no solamente planeación financiera, sino también las acciones y las metas de trabajo. En sindicatura, por ejemplo, tenemos temas muy puntuales. Tenemos varias invasiones que estamos en proceso de regularización con el propósito de dar el paso siguiente a introducir los servicios públicos. Y por mencionarte algunos, por ejemplo, en la Secretaría del Ayuntamiento, como te decía ahorita, este proyecto de la justicia cívica, que nos ha llevado mucho tiempo poderlo concretar. Y todas y cada una de las dependencias, tanto Tesorería, Contraloría, Oficialía Mayor, el Organismo Operador del Agua, el Instituto de Cultura. Tenemos todos un plan de trabajo. Ayer revisaba, por ejemplo, con Diana Reyes nuestro plan de trabajo. Estuvimos ayer cerrando la planeación de las fiestas digitales. Y yo estoy en una agenda cotidiana. Hay muchos retos. Y evidentemente esta pregunta de qué sigue, sigue seguir con esta tenacidad y con esta entrega diaria para seguir haciendo las cosas bien. ¿Pero qué vas a ofrecer ahora? Lo que estamos haciendo. ¿Continuidad? Nosotros tenemos que tener la tranquilidad, Karina, de que lo que estamos haciendo está tan bien hecho, que es tan solo hacer referencia a este esfuerzo, lo que vale la pena para pedirle a la gente que nos apoye en este proyecto de continuidad. En Morena se conocen los resultados de la encuesta a finales de marzo. Una vez que tengamos nosotros el resultado, la encuesta nos va a favorecer, estoy segura, porque tengo evidentemente estudios de opinión. Esta decisión fue una decisión seria. Yo jamás hubiera levantado la mano para continuar si no supiera que tenemos la aprobación de la gente y el conocimiento que la gente tiene de nuestro trabajo. Y por lo tanto, posteriormente, Karina, había evidentemente una disyuntiva de si pedía licencia o si me quedaba en el cargo durante la campaña. La decisión que he tomado es pedir licencia. Y creo que es importante para poder fortalecer esta primera experiencia. Nunca antes en Hermosillo se ha vivido el proceso de continuidad de un equipo por otros tres años. ¿De qué tiempo abarcaría esta licencia, alcaldesa? Tiene que... Nosotros, mira, por ley no estamos obligados a pedir licencia. Pero sé que lo hace con decisión. Sí, lo podemos hacer finales de marzo, principios de abril o incluso días antes de que empiece la campaña. La campaña de la alcaldía inicia el 24 de abril. Por lo tanto, nosotros estaríamos considerando que una vez que se tenga el resultado de la encuesta de Morena, entonces procederíamos a solicitar la licencia. Ok. Digo, para que la gente también esté enterada y las cosas claras y sobre la mesa, ¿verdad? Ya está argumentando el por qué y fortalecería más la decisión o la línea que ya usted está... Sobre todo, Karina, porque no hay un antecedente de esta experiencia. Y mucha gente podrá decir, está usando recursos públicos para hacer campaña. Y si algo hemos cuidado nosotros y si algo es importante en mi equipo de trabajo es la transparencia. Entonces, para evitar cualquier duda al respecto, por eso es que optamos y por eso después de una reflexión decido pedir licencia. Creo que es lo más sano en este momento. Muy bien. Bueno, yo veía y retomaba hace unos días también el tema este de los datos que se dieron a conocer por parte de la asociación Hermosillo. ¿Cómo vamos? Pues sigue siendo, como usted sabe, la inseguridad y la violencia el problema más importante para los hermosillenses, quienes nos están escuchando ahorita. Pues la drogadicción en segundo lugar, la corrupción el tercero y el cuarto calles y pavimentación. Y pues el transporte urbano es el quinto. Y en los servicios públicos, pues sí, desde el 2017 a la fecha el peor evaluado con 4.8 es el calles y pavimentos. Luego le sigue basura en la calle, las banquetas y la semaforización. Pero los dos peor evaluados y que bajaron incluso, ese basura en las calles y las calles en la pavimentación. Que de hecho aquí, alcaldesa, es donde más nos llegan los reportes al umbrado público, pues las fugas y el tema de los basureros clandestinos, de lo más cotidiano, pues de todos los días, estos reportes, pues sabemos que para eso también se requiere de dineros, ¿no? De mucho dinero. Pues fíjate, Karina, que no se requiere de dinero, se requiere de una buena ciudadanía. Este es un tema que nos retrata del cuerpo entero. Digo, en el caso de la pavimentación, alcaldesa, sí es bastante... En el caso de la basura, yo me regreso al tema de la basura porque es un problema gigante. De cultura. Nosotros vamos, limpiamos los canales, se limpian los lotes baldíos, y te juro por Dios que al día siguiente está igual. Nos consta, ¿eh? Nos consta. Y es parte de una cultura que nos retrata del cuerpo entero porque somos cochinos. Porque la ciudad, el hecho de que la ciudad no se vea limpia, no solamente es un tema de servicios públicos, la pregunta es, ¿quién tiró esa basura ahí? Así es. Y hacemos un esfuerzo grande. Luego, ayer precisamente me decían unos vecinos, necesita meter usted a la cárcel a los que tiran basura. No es posible que estemos sufriendo con este tema. Y ahí están los vecinos que siempre están tirando la basura. Si tú te vas y revisas el bando de policía o un gobierno, no hay sanciones. Es como el tema del uso del cubrebocas. Es que deberías de multar por usar el uso del cubrebocas. El bando de policía o un gobierno a mí no me permite multar a alguien por no usar cubrebocas. Deberías de multarlos porque tienen la música a todo volumen. Bueno, los vamos y los multamos. Cuando hay alguien tirando basura, se le multa. El tema es que no hay una conexión con esa multa y otro pago u otro servicio. Si nosotros, por ejemplo, les cortáramos el agua después de la multa y hasta que no pague la multa se le podría conectar el agua, a lo mejor ahí habría un poquito más de sensibilidad. Pero el tema es que ahorita, si tú entregas una multa, como no hay una consecuencia, la gente le va al gorro y no la paga. Y vuelve a cometer, reincide. Y vuelve a tirar la basura y se la pasa con la música a todo volumen. ¿Y por qué menciono el alto volumen? Porque las llamadas son de las más recurrentes desde que llegamos a esta administración. Miles y miles de llamadas los fines de semana por vecinos que tienen la música a alto volumen. El tema de la violencia, que la violencia familiar es un serio problema. Y no esperemos que esa violencia familiar después no se traslade a una violencia pública. Detrás de cada delincuente hay una familia, hay una historia, hay un padre, una madre. Y también esa parte nos tiene que agobiar y nos tiene que preocupar porque hay muchas personas en situación de calle. ¿Qué estás haciendo para ayudar con ese tema? Porque ninguna parte, ninguna ley dice que yo soy responsable o que es responsable el Estado o la Federación. Pero ¿cómo le vamos a dar la espalda a un tema tan evidente? Hay que actuar, hay que trabajar. Pues ya está el Centro Galilea también y que se trabaja en conjunto también con... Sí, es un esfuerzo el Centro Galilea. Sin embargo, ocupamos más, más espacios. Y lo más importante, necesitamos un pabellón de salud mental porque hay un vacío en los tres órdenes de gobierno. No hay una política pública seria de salud mental y no hay una política seria de desintoxicación. Pero también ya está el Centro de Atención que usted misma inauguró. Para adolescentes. Para adolescentes. Pero nos hace falta para mujeres, para hombres, adultos me refiero. Y evidentemente es tan grave la situación de las adicciones que ya no solamente son temas preventivos. Además de lo preventivo, tenemos que hacer una intervención real para lograr desintoxicar a más y más personas. Es muy importante, Karina, reconocer los problemas, no esconderlos. Porque si tú los reconoces, si tú los pones enfrente, si tú hablas de ellos, si están en la agenda pública, entonces tenemos la oportunidad... Pues de entrar de todos. De avanzar un poco. Entonces aquí no se esconden los problemas. Aquí tenemos claridad de todo lo que hace falta, de lo que no hemos logrado resolver en dos años, cuatro meses, y de lo mucho que sí hemos podido enderezar el camino. Muy bien. Y obviamente el reto seguirá siendo enorme, pero afortunadamente tenemos un equipo de gente muy profesional, hombres y mujeres, que en su mayoría no son políticos, afortunadamente. si revisas las direcciones de nuestro equipo de trabajo, la mayoría son profesionistas y son especialistas en sus áreas y no necesariamente militan en un partido político. Y esto es importante decirlo porque la administración pública requiere de gente especializada en las áreas. Cada vez es más difícil ser servidor público. Hay muchas responsabilidades públicas. La ley de responsabilidades públicas es una invitación a que nadie se dedique a esto porque hay muchísimas responsabilidades. Por eso tienes que tener a gente bien preparada con un perfil técnico que esté haciendo las cosas evidentemente lo mejor posible. Muy bien. Pues ahí está. Algunos de los temas. Sabemos que hay mucha gente que me está mandando por acá. Oye, qué tema de los ciudaderos, qué tema de la seguridad, la pavimentación, muchos temas sentidos de los que ya aceptó la alcaldesa que existen y que habla de este tema también de la continuidad. Alcaldesa, yo le agradezco que nos haya tomado la llamada. Es un espacio abierto. Sabemos que la gente es muy participativa aquí en el WhatsApp, pero agradecemos que se tomen el tiempo también de mandar por acá preguntas, comentarios y reportes también. Los vamos a estar comentando ahorita al aire. En tanto, le agradezco mucho y le deseamos muy bonito día. Muchas gracias, Karina. Fuerte abrazo. Igualmente para usted. Gracias a todos, a tu equipo y a la gente que nos escuchó. Bonito día. Muchísimas gracias. Igualmente.